Si tienen secuestrado, si un violador te secuestra Oh, chaval, Metallica, ¿está donde estamos? ¿Ya? Y te dice que le chupís la tula O sea, estoy obligado, obviamente, no hay un pero Pero consideraríais el hecho de soplar la tula en ese instante, ¿no? Para que se muera y averiguar la wea ahí, in situ Dime, wea ¿Por qué no lo obligado me tiene? Está ahí al borde de la muerte, wea A pasos ¿Me chupáis el pico y te mato? Si, wea Pensé que lo único por no matarlo es soplar a la tula ¿Lo intentáis? Ahora me ha muerto, wea O le ha masqué a la tula Me ha muerto, wea A ver, voy a disparar al toque, ¿no? Buena, Carlos Muñoz Es de por las 50 estrellitas Si tengo que vivir recordando a esa wea, prefiero que me mate, wea Entonces se hace una chupa de tula, ¿no? Como las mujeres recuerdan toda su vida la chupa de tula que se vean, wea Ya, pero... Pero qué A las señoritas supongo que de alguna manera les debe agradar, wea Ah, entonces es que de un violado es locuito porque están sola, te lo vas a chupar pico ¿Qué te estoy diciendo? De un violado no creo, wea Estaba hablando de seguidores normales, no forzadas a tener un acto sexual, wea Te he defunado, wea Te he defunado, wea Nunca dijiste que ella era la que estaba en la situación sexual, wea Aunque se ha dicho en varias investigaciones que a pesar de que es violación la mujer el cuerpo actúa de manera natural e instintiva Y es por eso que muchas quedan con ese trauma de que después se odian por disfrutarla ¿Eso? Pero es solamente porque es un acto reflejo del cuerpo involuntario, solamente para el acto de la gestación sexual En el cual... Entonces que diora machista Eh, se ejerce Si ¿Sabes por qué? Porque dios también es hombre Vamos a decir que por eso las creo... Para que disfrutar en la wea Oye farmeado que le tengo que guardarme la casa, wea Seguro que marianme la cabeza en donde Ay, pues si le mascaís la tula Y se la sacáis, le dejáis un hoyo más grande que la tula y le echáis aire por ahí, así como a bocanada, wea Ahí no sería tan maricona, wea Se limpa la cabeza y se piensa, wea No sería tan maricona hacer eso, wea Sería bastante viril Queda como neo corto Pero yo me estoy dispuesto a hacer una entrevista ¿Cómo te liberaste el loco? ¿Cuánto eres que lo mascaste el otro lado? No puedo vivir con eso, wea No, wea Que le hizo una llave de judo Los cocos Le hizo una llave de judo con la boca en los chinos, wea Le hizo una llave más conocida como el candado chino No lo entiendes No, no... Segue tan respetable va a ir a hacer ahí Hí courtes de ra que te dejaban el cierre a potasos, we Con ciertos iguetones Que, gebea Chío, y bajan el cierre a la gente a potasos, ¿no ? No ¿A tu lazo? ¿Y qué clase de gay soy, güey? ¿Tendréis sofisticado, marico? ¿No hay color? ¿No hay que ir a color? ¿Vos le doy color, chav? Yo estoy tirado Yo le doy color ¿Así? ¿Así? No voy a gullear con cualquiera ¿No estáis nada tirado? No, güey, no es como vos ¿Te juntaste con un hueón? ¿Te juntaste con un hueón que ni siquiera sabías que era hueón? Si no voy a gullear con cualquiera ¿Te juntaste con un hueón que pensabas que era vida meterle cualquier hueón, por favor? Quiero un quinter sorpresa Ahora me importa un poquito esa hueá, po, güey ¿Pero, güey, decís que no jugaste con cualquiera Y te fuiste a un hueón que no conocías? ¿Qué estás hablando? Ah, pero en Grindr no conocía a nadie, po, güey Ah, entonces sí te andas culiando a cualquier hueón, po, güey Ah, pero... Es rico, no hueá fea Vos sos una puta culpada Nunca pensé que sabía Nunca pensé que había escuchado un chavis decir esa cosa ¡Escuché una antena! Encontré la antena, encontré la antena street ¿Cuál antena? ¿La parabólica? La parabólica, la parabólica Encontré una antena que sirve para mandar señales con el huequito aquí Por ver la casa Ah, yo tengo un huequito aquí, güey ¿Yo tengo antena, güey? Pero... Esa antena, güey, es hard loot, güey, hard loot ¿Está en la casa? Dime que esté en la casa, güey, para tirar TP de aquí Eh, depende de qué casa No... No, güey No, güey No, güey, es toro El France, el France, culiado de estar en la casa Es la única, güey, que hace el guatón culiado feo ¿Cuánto sería el TP? Está muteado encima del tonto culiado, no puedo hablar Espérate Eh, la tienes... La tienes que ver, pero tienes que... Hace como cinco minutos ¡Carlos Aránguiz! Muchas gracias por ser estrellitas ¿Qué más tengo para ti?